Soy Francisco Víctor Aguilar, soy librero. Creo que casi todos los filósofos de alguna manera u otra están obsesionados con los libros. Me obsesioné con buscar libros y de ahí pasé a buscárselos a otras personas. El libro físico sigue circulando mucho y está muy vivo y creo que además, en términos físicos además, más bonito que nunca. Tener una biblioteca es como tener una parte de tu mente en la sala. Viene gente con motivos muy distintos. Viene gente que viene por un libro de Hegel y gente que viene a preguntar por cartulinas. Para la gente que lee cotidianamente, ir a una librería es algo que se hace sin motivo y ese es nuestro cliente ideal. Hay libros para todo tipo de gente, entonces librerías también podrían haber para todo tipo de gente. Y hacen falta más librerías. Yo no veo ninguna amenaza para los libros. Creo que los libros hacen lo suyo. Siempre lo van a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!